Hello Pet Lovers, yo soy Karime y esto es M de Mascota, un programa para consentir a tu peludo. Hello Pet Lovers, yo soy Carmina Bebé y tipo, esto es M de Mascota, un programa hecho para consentir a tu humano. Carmina, no mientas, este programa es para ustedes. ¡Qué oso Karime! Te estoy imitando, pero en diva. Obvio. Ay gordita, qué chistosita, eh. Oye, pero a ver, dime, ¿qué cocinaremos hoy? Bien, te explico mi preciosísima. Hoy vamos a hacer unas galletas de huellita que están deli. Y para esto vamos a necesitar charola, bowl, rodillo, una brocha. Para prepararlo, harina, cereal de hojuelas de trigo, esto les ayuda muchísimo para su digestión. Levadura instantánea para que nos queden súper bonitos esponjaditos. Aceite vegetal, caldo de pollo, bajo en sodio, disuelto en taz y media de agua. Precalentamos el horno a una temperatura de 180 grados. En un recipiente vamos a mezclar la harina, el germen, la levadura instantánea y la sal. Añadimos aceite vegetal alternando con una taza de caldo de pollo. Revolvemos muy bien hasta que se incorporen todos los ingredientes. Amasamos sobre una superficie enharinada durante dos minutos. La masa será un poco pegajosa. Estiramos la masa aproximadamente medio centímetro de espesor. Vamos a recortar utilizando un molde circular. Teniendo las figuras hechas, las colocamos en la charola para hornear. Hacemos un círculo en medio con el dedo pulgar. Después, alrededor, hacemos cuatro huellas más, pero ahora utilizando el dedo meñique. Simulando la huellita de un perro. Congelamos por 10 minutos la masa para que la huellita no pierda su forma. Después, horneamos por 15 minutos, sacamos del horno y volteamos e hidratamos un poco con el resto del caldo de pollo utilizando una brocha y horneamos por 10 minutos más. ¡Mira, Carmina, bebé! ¡Se ven preciosos! Y saben, ¡Oh, my God! ¡A paraíso! Oigan, bueno, yo los invito a darle like a nuestro video, seguirnos en redes sociales y suscribirse a nuestro canal. Además, si hacen alguna de nuestras recetas, pues taguenos para ver qué tan lindos les quedaron. ¡Bye, pet lovers! ¡Los amo! ¡Suscríbete al canal!